Hoy vamos a hablar acerca de una costumbre que hay en las bodas judías de romper un vaso de vidrio. ¿Por qué se rompe un vaso de vidrio en la boda? Los sabidos lo han explicado, Roqueaj, está escrito que en el lugar en que sirves al Eterno, debes servirlo con temor, sirve al Eterno con temor y alégrate con pavor. Pavor sería una palabra que también está vinculada con el temor. ¿Y qué es eso? Vamos a poner el ejemplo de un padre. Cuando uno tiene una familia, tiene el padre, el padre trae el dinero a la casa, trabaja, tiene un trabajo, tiene un lugar donde se reúne con las personas con las cuales trabaja y en una ocasión el padre recibió un reconocimiento por 20 años de servicio. le dieron una placa de vidrio, vidrio labrado, con una distinción especial que muy pocos reciben y el padre de la familia tenía esa placa en su despacho. En la casa tenía un despacho, una oficina, ahí tenía la placa esa de vidrio y todos sabían que el padre estima mucho esa placa porque es un reconocimiento único que no se va a volver a repetir. Eso, contadas veces lo entregan y a personas que están realmente a la altura de recibir eso. Y el niño, el hijo, un día estaba jugando en el despacho del padre con una pelota y arrojó la pelota y rompió la placa de vidrio. Entonces cuando se va a enfrentar con su padre, él siente el amor fraternal que tiene su padre siempre con su padre y no va a tener miedo de nada, no. Esta vez le rompió la placa y esa placa es muy valiosa, por lo tanto va a tener miedo de enfrentar a su padre. Y eso no significa que no lo ama, porque sí lo ama, lo ama mucho. Pero ¿qué ocurrió? Hizo algo que el padre se va a enojar con lo que hizo. Por eso es servir al Eterno con pavor, alegrarse con pavor, servirlo con temor y alegrarse con pavor. ¿Por qué? Porque uno tiene que respetar, no es todo amor. Amor sí, existe amor, pero también está el respeto. El respeto por los valores, por lo que ama el padre y lo que aprecia, tiene también el padre mandamientos con respecto a los hijos, no vuelvas tarde, vuelve temprano y el hijo si vuelve más tarde lo que el padre dijo, va a tener miedo, ¿cómo va a reaccionar el padre? Eso es servirle con temor y alegrarse con pavor, porque eso hace que una persona sirva al Eterno como corresponde, como es debido y a través de eso él cumple con el amor y el temor. Tener siempre presente ambas cosas que son importantísimas en la relación de los hijos con un padre, en una familia por ejemplo, también la esposa con el esposo, siempre debe haber amor y temor, que eso se relaciona con la bondad y el rigor. Por un lado el amor existe, es un amor muy intenso, pero por el otro lado el respeto, el respeto de no hacerlo enojar. Si lo hizo enojar uno al otro, está el temor de cómo va a reaccionar, ya no va a ser lo mismo, entonces se va a cuidar más de no hacerlo enojar, ese es el temor. Y por eso está escrito, alégrate con pavor, o sea, siempre tiene en cuenta eso, que te debes alegrar, pero no desenfrenadamente. Si ha sido un cumpleaños, el padre le dio al hijo permiso, ve al cumpleaños de tus compañeros del colegio, pero vuelve antes de que se haga de noche, porque de noche es peligroso, la calle es peligrosa, quiero que vuelvas antes de que se haga de noche. Y el niño va a considerar volver antes de que se haga de noche, porque así le dijo el padre, un mandamiento del padre, alegrarse con pavor, vendría a ser como reitero, como temor. El niño tiene amor por su padre y a su vez tiene temor para no contradecirlo, para no hacerlo enojar. Eso es con el Eterno también, servirlo, servirle al Eterno con alegría, con amor, es nuestro padre, y también con temor, temor de no hacerlo enojar, de no hacer nada en contra de él, que se va a enojar. Y como en todo lugar debe haber esto, la alegría que no sea desenfrenada, sino que siempre se debe tener temor, no hacer nada en contra de nuestro padre, algo que lo haga enojar, como volver tarde del cumpleaños de un compañero. Esto es en todo momento, en todo lugar. Y eso se recuerda en una boda también. En la boda se hace esto, se rompe un vaso de vidrio. ¿Por qué? Para recordar que la alegría tiene también su parte de temor, que debemos sentir siempre temor por el Eterno en nuestros actos. Así explicó el sabio Roqueaj, que por eso en una boda se hace esto de romper un vaso de vidrio. Ese vaso de vidrio está también vinculado con la destrucción del templo sagrado, que como el templo sagrado fue destruido, por eso se rompe un elemento de vidrio, como este un vaso de vidrio, la novia acostumbra romper un plato de vidrio. ¿Para qué? Para recordar el templo sagrado, el templo sagrado que está destruido, que Dios mismo permitió la destrucción del templo sagrado, ¿para qué? Para que su furor no se desatara contra las personas y dejar que las personas puedan rectificarse y solamente piedras destruyó. Y en memoria de eso se rompe también un plato o un vaso. El plato es de vidrio, a veces también de cerámica los utilizan los platos. Se acostumbra el vaso de vidrio en memoria del templo sagrado. Hay una palabra que también en hebreo tiene una relación acerca de la raíz de la palabra que coincide con esto que he mencionado, por eso se acostumbra el vidrio, romper el vaso de vidrio, en memoria también de la destrucción del templo sagrado, que eso fue para beneficio de todos. ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia en el templo sagrado. Todos saben la historia seguramente cómo fue destruido por odio gratuito. Odio gratuito. Se destruyó todo por una fiesta que uno había invitado a otro y el que llevaba la invitación se equivocó y se la dio al hijo del hombre que era aborrecido por el dueño de la fiesta, por el anfitrión, y eso desató un caos que llegó a la noticia al rey y que así se destruyó el templo sagrado por odio gratuito, porque no lo quiso recibir el anfitrión a ese que no había invitado y era su aborrecido, eran enemigos, estaban distanciados. Debe repararse con amor gratuito. Pero mientras tanto, servir al Eterno con temor y cuando hay una alegría, alabarlo con pavor, con temor también, para recordar que no hagamos enojar a nuestro padre. Nuestro padre nos quiere, nos ama, pero no hay que hacerlo enojar, hay que llegar temprano, como nos dijo, si es como el ejemplo que puse del cumpleaños, que va el niño, y hacer las cosas tal como Dios, nuestro padre, nos dijo, no salir de los límites y siempre sentir ese temor lógico que siente el hijo por un padre, Dios es nuestro padre. Hasta aquí este video, deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. Gracias. Gracias.